12.526 plantaciones de marihuana fueron descubiertas e incineradas en el distrito de Malvas, en la provincia de Guarmey. El hallazgo lo hicieron efectivos policiales del Departamento Antidrogas de Chimbote, en coordinación con la Policía de Guarmey y junto al fiscal especializado en tráfico ilícito de drogas, Aidan Torres Cela. Fue a las 9 de la mañana que los agentes del orden llegaron hasta el centro poblado de Molino Pampa y tras una larga caminata lograron descubrir las ilícitas plantaciones, que en algunos casos excedían los 2 metros de alto. Media hora en el primer punto de caminata se halló otro canal de regadío y una pequeña parcela con plantaciones de marihuana, aproximadamente de un metro y medio, Los ejemplares de cannabis activa, una vez cosechados, serían distribuidos en la provincia del Santa y en la región La Libertad. Sin embargo, las plantaciones fueron destruidas e incineradas por la policía, e incineradas por la policía, lo cual significa un duro golpe contra la venta de esta droga en la zona norte-centro del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!